Dijimos que íbamos a hablar de economía, y ya tenemos conectado a Juan Carlos Latrichano, nuestro columnista que nos hace la gran deferencia de trabajar con nosotros. ¿Está usted ahí, Juan Carlos? Aquí estoy, y bueno, es a la recíproca. También yo pienso que ustedes me hacen la gran deferencia de permitirme participar en tan valioso programa. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, tenemos una cantidad muy importante de interrogantes. Vamos a empezar en forma aleatoria, porque en realidad todos son importantes. Desde el precio del dólar, que ha venido subiendo un poquito esta última semana. No sé hoy qué pasó con el dólar, pero los últimos días... Hoy bajó, hoy bajó un poquito. Bajó una ilusión. De algún modo, bueno, pareciera que encontró el tope, a partir del cual, bueno, pegó el golpecito para abajo. Creo que el central hizo alguna maniobra allí, no está claramente revelada, pero de alguna manera era de manual que tenía que operar allí. Lo que pasó la semana pasada es que la gente, atento a que, bueno, viene el tema del aguinaldo, la devolución de impuestos a las ganancias, que finalmente se va a materializar ahora a fin de mes, y la creencia de que el dólar blue está atrasado, estaba atrasado, porque no nos olvidemos que hace poco menos de un año, estaba en la zona de 190 y pico, y bueno, fue descendiendo, y no tomó registro del giro inflacionario. 95, 95, y recuerdo que usted anunció que iba a bajar cuando... Exactamente. ...que fue sorprendente su anuncio. Sí, sí, algún que otro periodista me dijo, evidentemente, mostraste tu faceta humana y te empezaste a equivocar. Y creo, bueno, después me tuvieron que pedir perdón, ¿no? Pero sí, sí, esto sucedió. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo. ¿Usted recién dijo que llegó a un tope? ¿Llegó al tope? ¿Está realmente atrasado el dólar blue desde su apreciación? Sí, yo creo que, bueno, más que mi apreciación es la del mercado, ¿no? El mercado vio que allá por septiembre tocaba este valor, que les digo. Varios meses después, digamos, estamos hablando nueve meses después, inflación mediante, no solo no se actualizó, sino que se redujo. Entonces el mercado lo empezó a ver como un valor apetecible. Y esto es lo que sucedió, y vuelvo a repetir, viene el cobro del aguinaldo, viene el cobro del impuesto a la ganancia, el reintegro, en fin, una cantidad de elementos que llevan, desde luego, la cuestión vacacional, la gente que, bueno, ahora no sé cómo va a pegar esto de que se ha restringido el tema de los vuelos, ¿no? De retorno. Pero mucha gente que por ahí tiene expectativa de ir al exterior, entonces esto queda en el mercado azul, para los gastos que hay en el exterior. Así que me parece que todo esto es lo que está jugando. Y, bueno, de algún modo... El fenómeno estacional, que no es algo que nos pueda despreocupar a largo plazo. Claro, yo diría que no, yo diría que no, porque, digamos, cuando uno mira los indicadores serios de la economía, entre ellos el nivel de reservas, lo que ve es que es un cuasi permanente ascenso de las reservas. Hoy mismo han subido poquito, pero siguen subiendo. Hoy mismo, siempre la información la tenemos con retraso, ¿no? Me estoy recibiendo la información al 24 de junio. Este... ha subido... ¿Es un hogar de fuego, como dicen ustedes? Yo entiendo que sí, y por otro lado, todos los elementos que uno puede tener a mano, están ordenaditos, más allá de lo que dicen muchos de mis colegas, que están en la veredita de enfrente, ¿no? Y es que, yo digo, la cuestión fiscal está muy ordenada, muy ordenada. Inclusive recibió hace una semana elogios de un economista de ultraizquierda, pero muy, muy calificado, el doctor Cavallo, ¿no? Que dijo que la economía estaba bien en la fiscal. En una nota de la mano de Cavallo es como en la misa, ¿no? Cantar es rezar dos veces. Bueno, que lo diga Cavallo vale dos, ¿no? Este... así que yo ya no había anticipado. Por eso, justo en el momento en que usted decía que es lo que dijo Cavallo, en ese momento hubo un pequeño corte. Si lo puede repetir, para... Sí, Cavallo dijo... Cavallo dijo que la economía fiscal estaba alcanzando el equilibrio. Así que, digo, puesto en la boca de este hombre, vale doble, ¿no? Porque evidentemente, una cosa que lo diga yo, que bueno, alguno que otro puede sospechar que tenga un sesgo subjetivo. Ya, claro. Claro, no, no, por eso hay muchos que me dicen, no seas tan tomado por el sistema. Yo no, pero yo los invito siempre a mirar los datos de los cuales yo hablo, porque una cosa es lo que uno anhela o quiere, y desde luego cada uno tiene su favoritismo, y otro lo que está sucediendo. Y yo no me puedo quemar profesionalmente... Consulta, si estamos, digamos, en el área fiscal bien, ¿por qué el tema de las calificaciones? ¿Por qué nos sacaron de esa calificación que tenía el país? ¿Qué explicación tiene usted al respecto? Yo creo que lo que está jugando precisamente es lo que al sistema internacional no le gusta, es la parte del combo que no le gusta. Por ejemplo, cuando nuestro país no repudia el tema de Nicaragua o el tema de Venezuela, es decir, no alinea, o cuando restringe las exportaciones de carne, ¿no? Imaginémonos que hay mucha gente que piensa en el propio país, y dice, pero qué locura, un país que necesita dólares, un país que tiene la posibilidad de hacer dólares, y saca provisiones de exportar, ¿no? Y esto, para muchos, es una medida incongruente, así que imaginemos la lectura que pueden hacer en el exterior. Siempre en el exterior son más proclives a pensar en las medidas regulatorias, en la latitud cambiaria, nosotros tenemos impuestos en cepos, hay un conjunto de cosas. Ahora, si bien arreglamos extramuros con el Club de París, no es menos cierto que con el Fondo Monetario Internacional todavía no hemos arreglado que hay un dime y directo allí. Sí, creo que se va a arreglar, pero bueno, hay todo un forcejeo que termina deteriorando la visión de nosotros. Juan Carlos, quiero quedarme en el tema de las calificaciones, porque la verdad que es sorprendente que al gobierno que endeudó a la Argentina, que lo dejó al país al borde del default, le mejoraron las calificaciones. Y a ese gobierno que viene mejorando los índices, dígame usted si me equivoco, pero viene mejorando los índices de producción industrial, pese a la pandemia, lo cual quiere decir que cuando no tengamos pandemia, esto va a estar aún mejorando. Entonces, ¿estas calificadoras aconsejan mal a sus clientes? En realidad, en realidad lo que están indicando como lectura es que nuestro país no está en modo dependiente, ¿no? ¿Qué quiero decir en modo dependiente? Es en el modo sumiso donde se aceptan las políticas del exterior que habitualmente son políticas inconvenientes para fronteras adentro. Y esto es lo que pasa, hay una dicotomía entre el objetivo de ellos y el objetivo de los verdaderos nuestros. Cuando digo los verdaderos nuestros, es que algunos son nuestros, pero no son verdaderos. Juan, se pone la camiseta de nuestro. Me equivoco cuando yo digo que ellos aconsejan mal a sus inversores, porque ellos, quitándole o bajándole la calificación a la Argentina, le aconsejan a sus inversores o a los inversores que no compren activos argentinos. Cuando en realidad la Argentina está en mejores condiciones y tiene una perspectiva mejor que la que tenía en los tiempos del gobierno anterior. Ahí sí que hay fallas técnicas y hay una mirada muy política. ¿Es así o me equivoco? En realidad, digamos, esto tiene un doble propósito. Un propósito central y un propósito secundario. El propósito central es agredirnos toda vez que nosotros tomamos el camino beneficioso para nosotros y dificultoso para ellos. El otro puede ser este de los inversores. Pero en cierta medida lo que están diciendo, bueno, si usted invierte, puede ser que cada la condición regimenosa del gobierno argentino, cuando quiera hacerse de los dólares, por ahí no se los dejan sacar. Es decir, ¿por qué con Macri da todo fenómeno? ¿es un prejuicio de estas calificadoras respecto de los gobiernos populares, podría decirse? Exactamente. Toda política que no cierre es más, nosotros lo tenemos estudiado en el ambiente académico-científico. Cuando uno ve el 90% de la economía que viene del exterior aconsejan habitualmente políticas contraproducentes para nuestros intereses. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Se equivocan? No, no, se equivocan. Esas políticas contraproducentes son funcionales a los intereses de los países centrales y contrarias a los intereses de los países periféricos. Me cuento porque soy duro, pero termino entendiendo yo. Es que dice Serrat que la ciencia se vea neutral y no es neutral la ciencia. Cuando alguien sale a decir que el régimen con pollo no engorda o engorda, depende de quién esponsorea su comentario, me explico. Claro, porque si son los criadores de pollos, seguramente le van a... Claro, claro. Por eso, por eso uno se encuentra lo que sigue en dietas, dicen, ¿pero cuál es la verdad? Porque ayer este huevo era... Es muy bueno comer un huevo todos los días. Bueno, pero por eso lo digo. Entonces, entonces uno se pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿No? Porque de acuerdo a quien abone, ¿dónde está la verdad? Hay este, la ley de Demorsi, hay una regla, la principal regla de todas, es que si tiene el oro pone las reglas. Juan Carlos, la calificación y la caída de los mercados bursátiles, ¿en qué afectan al hombre de a pie y a la empresa? No, al hombre de a pie poco y nada, sí, por supuesto, en la caída se puede decir que va a haber menos inversión, pero los que estudiamos el problema en profundidad, sabemos que la inversión más que de los fondos externos depende de la pujanza interna y eso lo tenemos que apuntar. Porque ahí ha habido tiempos que la inversión se puso robusta, con una situación muy buena en el mercado bursátil y en realidad todo eso fue contradictorio en el cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque la política interior la política interior está atrasada, como dije antes, en favor de los intereses ajenos y en contra de los intereses nacionales. Esto es lo que pasa con la habitualidad. Y entonces, cuando viene una política que por ahí luce como negativa, bueno, allí sucede esto. Recuerden los tiempos donde el Fondo Monetario lidiaba con Néstor Kirchner y le decían que la cantidad de reservas que tenía era contraproducente porque eso no rendía intereses y que si les convenía nos convenía bajar el tipo de cambio. Y Néstor no le dio boliza y con esa caja le permitió desendeudar al país frente al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, la observación que hacían ellos era una observación donde el interés de ellos es que nosotros sigamos endeudados a infinitum para tener condicionando o no las políticas. Fíjense que ahora casi que no está el soberanía respecto a decir Nicaragua sí, Nicaragua no o Venezuela sí, Venezuela no la condicionan en el sentido de decir miren, si hacen lo que le decimos tiene más facilitado el crédito, ¿no? Claro, Juan Carlos, no queda ninguna duda de que todos estos organismos de manera directa o indirectamente son colonizadores y organizadores de la economía de los países que ellos necesitan colonizar, ¿no? Para su propio beneficio. Indudablemente de una manera u otra vos haces esto, si no haces como nosotros queremos te bajo la calificación entonces todos tus títulos bajan por lo tanto te vuelvo a intentar meter dentro del camino derechito que tenés que seguir. Exactamente. Recuerden cuando mencioné esto la que piloteaba el fondo era Kruger Blanchard era el economista de fondo y proponían esto o sea y no les hicimos caso y es más la propuesta está en los libros lo que pasa es que están muy muy poco entendidos están los libros de macro que vienen del mundo desarrollado donde en economía este país es chico con tipo de cambio variable cuando hay abundancia de dólares hay que bajar el precio del dólar y Néstor no hizo caso Néstor contradijo eso y no fue más que bien porque nos sacamos el fondo monetario después de varios años de que el fondo insistía y vino el gobierno también para cambiar esta cosa que venía bien es decir lo que no dicen es cambiar qué cambiar de bien para más Juan Carlos lo voy a llevar a un tema más micro más específico ya llevamos varios planes para buscar abaratar el precio de la carne para que el precio de la carne pueda llegar a las mesas de los argentinos y hasta ahora no lo hemos logrado yo voy a la carnicería de acá de la esquina y tenemos la carne mínimo a 700 800 pesos ahora esto tiene dos si para atrás si no decía que en estos días se anunció un nuevo plan que incluye una una mejora del este del stock caradero bueno quería saber qué opina usted si este plan finalmente va a ser efectivo si va a mejorar este el acceso a este a esta proteína de parte de los argentinos o cómo lo está viendo usted bueno yo diría dos cosas primero se paró la hemorragia lo cual no es poco porque veníamos en un camino indetenible en la ciudad de la prisión de la carne segundo en mi testeo que puede estar equivocado tengo que algunos cortes populares descendieron ejemplo el asado ejemplo el matambre ejemplo la naga el churrasco de paleta y los bien valores en algunos casos de 600 en algunos casos vio el asado a 500 cuando sabemos que hace un tiempito atrás estaban valores más altos lo que no estoy seguro si esto se extendió claramente en todos los puntos de venta creo que no y es ahí donde puede estar la falla pero en zonas donde yo estoy mirando sobre todo hay que estar muy atento porque está diversificado el problema hay carnicerías que no les ha llegado este beneficio y hay otras que bueno por razones que no conozco de la comercialización si no tienen y particularmente también los supermercados creo que hubo una demanda del centro de carnicería en el sentido que llegue este beneficio a las carnicerías Juan Carlos realmente yo les puedo asegurar que como consumidor no lo ve el beneficio ni carnicerías particulares ni en línea de supermercadista nacional tan famoso el asado no bajaba de los 700 pesos el vacío de los 750 estaban en ese rondando los valores yo insisto he visto asado a 500 no me puedo creer sobre la calidad porque no lo compré esta es una restricción a la análisis pero lo he visto a mi me preocupaba y creo que lo dije al aire con ustedes que vi muy cerca el vicio de chorizo de la nalda si mal no recuerdo lo vi a 8.20 el vicio de chorizo y a 7.50 7.60 la nalda lo que me estaba hablando de que no había relación hoy esa brecha la veo un poco más abierta pero vuelvo a repetir quizás tengo una visión cegada ¿no? bueno esperemos que esto se produzca yo tengo la misma vivencia que Juan José lo he visto pero no lo he no lo he comido ese asado de 500 por eso por eso yo insisto con esto pero digo por ejemplo milanesas no es justo que la milanesa que es un corte popular me refiero a la milanesa de nalga o de cuadrada o de bola de lomo que esté a la misma paridad o cerca del vicio de chorizo que es un corte caro entonces yo lo que noto ahora es que retrocedió lógicamente si se corta finita digo si se le pega con la pesa más o menos eso está comible este y bueno y funciona distinto es a cuando no hay ni siquiera para comprarla hoy a esta paridad se afloja un poco el problema eso es lo que yo veo pero si alcanza no hay que seguir trabajando pero de algún modo lo que le va quedando claro es que no pueden vender al exterior los llamados cortes populares si esto es así se lo controla bien pues ese es el otro problema lo que va de lo dispositivo a la implementación si se lo controla bien los cortes populares van a abundar y entonces el precio se va a temperar esto es lo que yo creo bien y decía que en combinación con estas medidas la reapertura de las paritarias para que efectivamente se cumpla ese deseado este ganarle a la inflación ¿no? que los salarios le ganen a la inflación es una buena medida que va a ayudar a que a que bueno que los sectores populares por lo menos los asalariados estén en mejores condiciones para esta carrera ¿no? sí pero ahí tienen que ajustar con el consejo económico y social que eso se arrancó con mucha bomba y hasta donde se está en vía muerta creo que ahí como dije en algún momento hay que poner a Aníbal Fernández al frente de ese consejo económico que tiene la cintura política y el conocimiento y este y juntar empresarios y trabajadores y armonizar un sistema en pleno plazo con subas por ahí salariales más pequeñas pero que significan en el tiempo una mejora del salario en un pacto con los empresarios bueno ahí usted está empezando a darme la razón no sé si se acuerda que hemos conversado del tema del consejo económico desde luego desde luego que sí y que ahí no se trata de la voluntad y de la vocación de las partes sino no no mire si uno deja un plato de sardinas y habla al gato esa es una implementación inadecuada uno tiene que asegurarse que el gato no se coma la sardina pero no puede dejar de esperar que el gato se siente ante el plato usted vio que más de una más de más de una persona dice que los ricos no van a robar ¿no? entonces si el gato está lleno no creo que se coma la sardina seguro que el que dice eso no tiene gato bueno Juan Carlos como siempre ha sido una charla este muy ilustrativa además divertida entre compañeros bueno me alegro parte parte de de la economía hay que hacerla divertida porque si no la gente de tres palabras se aburre le agradezco nuevamente le mando un abrazo grande y cuídese mucho un abrazo y cuídese ustedes también que Dios mediante en un par de meses zafamos de esta de este mal tremendo que tenemos y nada el virus y ahí estaremos comiendo un asado mire tengo muchos asados un asado y a precio popular si Dios quiere si yo lo consigo a cuatrocientos ustedes pongan la ensalada ustedes pongan la ensalada y envían pista ponemos la carne lo ponemos todo lo ponemos todo lo ponemos todo el asado con conocimientos usted venga con sus conocimientos y con ganas de comer perfecto perfecto tenemos que ir a una pausa muchas gracias por todo Juan Carlos no gracias a ustedes adiós gracias Gracias por ver el video.